El himno Amándote me fascina por varias razones, porque quien lo compuso, un hermano que ya se fue con el Señor, muy amado, Raúl Burgos, y la gloria es para Dios, pero para mí él me marcó con sus composiciones, preciosa. Vamos a darle gracias a Dios, que ven agarradita de aquí, es por una razón muy especial, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, para que Dios se glorifique, que no sea yo, que sea el Señor el que hable, y que Dios me dé la mejor palabra, palabra dulce sazonada con sal, que eso mucha gente no lo entienda, como es dulce sazonada con sal, porque es como miel, pero la sal es el que preserva, y en esas dos cosas, entre la sal y la azúcar, y la azúcar, o la miel, como le quieran llamar, pues ahí hay un sazón especial, ahí hay un sazón especial. Estoy hablando ahora como cocinera, ¿verdad? Pero gloria a Dios, Padre, te damos gracias, te damos gracias en esta maravillosa mañana, Padre, porque Tú estás aquí, Señor. Señor, te pido Dios, que Tú te glorifiques maravillosamente, pero primeramente quiero decirte, Señor, que te necesitamos. Sí, sí, Dios. Padre, que sin Ti nada podemos hacer, que Tú eres el mejor beneficio que ha llegado a nuestras vidas. Sí, Señor. Es un privilegio estar aquí, es un privilegio hablar de Tu Palabra, Señor, es un privilegio decirte, Cristo, te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, Padre, gracias por cada hermano, gracias por las personas que nos están mirando a través de los medios, Señor, Padre, gracias, bendícelos, mira su necesidad bien especial. Padre, gracias, gracias, porque Tú los amas, porque Tú los amas, que nadie los ama como a Tú, Señor, porque Tú eres un Dios maravilloso, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Yo le voy a hablar hoy de una cosa un poquito difícil, de un profeta que se llamaba Jeremías, gracias, hermano. Un profeta escogido por Dios con un propósito que Dios no necesitaba. Y voy a intercalar dos cosas, ¿verdad?, que fue cuando el principio, como Dios le hizo el llamamiento a Jeremías, se lo hizo desde pequeñito. Así es que, amados, tus hijos, Dios tiene propósito con ellos, y los llama desde la edad que Dios quiere que sean. Porque a Dios no le importa la edad que tú tengas. Para los que están frustrados con la edad, porque son de la edad más o menos como la mía, yo le digo, no te frustres, porque yo estoy aquí, y había un Moisés que tenía como 80 añitos nada más. Los otros días, yo vi una amada hermana de Santo Domingo, que tenía 103 años, y predicaba, y predicaba, era una hermana de la calle igual que yo, y no de la calle de la prostitución, de la calle de la predicación del Evangelio. Y aunque llueva, me sorprendí con aquella mujer, me sorprendí con un hermano adventista, de ciento y pico años, tiene más de 70 años, tu vida ya, ¿cómo va a ser?, de ti depende si tú tomas la decisión de servirle o no. Las palabras de Jeremías, hijo de Ircías, de los sacerdotes, tuvieron a Ananoc, Benjamín, de Benjamín. Palabra de Jehová vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, año décimo cuarto. Le vino también en los días de Joaxín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de año undécimo. Y Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes quinto. Vino, pues, palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre. Eres el que nos forma en el vientre y nos conoce. Y el que me esté escuchando, quiero decirte que Dios te conoce. ¿Ok? Te di por profeta a las naciones. Y a Dios le tenía destinado. ¿Para qué necesitaba? A Jeremías. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¡Wow! No sé hablar porque soy niño. Mira, ayer yo vi un nene de tres años. Y yo le decía, te voy a meter dos nalgadas, porque eres terrible. Como ese niño se expresaba a tan poca edad de tres años. ¿Ok? Ok. No me, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, a todo lo que te envíe, irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Le dio un mandato. Le dijo, vas a ir tú, eso yo te lo tengo para ti. Mire, lo que Dios tiene para usted, no hay diablo que se lo quite. Así es. Porque Dios lo tiene especialmente a usted. Aleluya. Porque tú eres especial para Dios. Tú eres especial tesoro. Acuérdate, aunque el enemigo te diga que tú eres cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. ¿Sabes? Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Miren, yo le digo una experiencia por mí misma. Cuando yo era niña, por mi casa, comenzaron el pentecostalismo. Los hermanos pentecostales, me acuerdo que las mujeres usaban las mangas aquí abajo, los cuellos aquí arriba, más o menos como el que yo tengo hoy. Y aquellas mujeres de Dios, y eran guitarritas, no había conga ni nada de eso. Eran guitarras. Y yo siempre fui bien presentada. Y a mí me dejaban y yo me iba donde, predicaban en esa esquina. Cantaban, adoraban al Señor, predicaban, se iban a la otra esquina más arriba. Igual que ahora, ¿sabes? Y se iban a la otra esquina y predicaban. Y la negrita, ahí. Y yo, ahí. Escuchando. La fe viene por el oír, por el escuchar la palabra de Dios. Y yo esto, yo le abro muchísimos años. Yo era niña. Y en mi casa, aunque eran espiritistas, mi papá decía, después que hablen de Dios, eso es bueno. Eso es bueno. Porque era un espiritista bien espiritual. Bendito Dios. Porque creía mucho en Dios. Y eso es bueno. No importa. Vaya. A la iglesia que usted quiera ir, vaya. Miren, amados. Y yo seguía así. Y yo seguía así. Y miraba a los cultos. Después abrieron la iglesia de Tania. Uf. Que aquello era fuego nada más. Y se escuchaba hasta mi casa. Pero yo venía, me escabullaba, pum, 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 pum. Y me iba al frente. A escuchar. Y pasaron los años. Hice mi vida. Hice todo lo que me dio la gana. Bailé, fiesté. Pa, 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 pa. Pero la palabra estaba ahí. Doña Pura. Puli. Todos los espiritistas por allí se comenzaron a convertirse. Y me llevaban a la iglesia también para completar. ¿Sabes qué? Que casi todas esas personas que íbamos con Doña Pura, que en paz descansen, el Señor, son personas creyentes en la fe de Cristo. Dios tocó, Dios honró su palabra en nosotros. Y jamás, jamás pensaba yo estar predicando la palabra de Dios. Y ya yo llevo 43 para 44 años en este swing que me encanta. Amén. Que me encanta. Amén. Y como le dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios quiere poner su palabra en tu boca. ¿Ves que me fui por otro lado? He puesto las palabras en tu boca. Y extendió yo más humanos y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto palabras, ¿qué? En tu boca. Dios ha puesto palabras, ¿en quién? En tu boca. Yo me sorprendo de una emery, ¿verdad? Una emery. Que Dios puso palabras en su boca. Así es que no tengas miedo. Cuando te digan, mira, te toca este dirigir el culto. ¿Entiendes? Yo comencé en una escuelita, como le dije la otra vez, sentada, abriendo la Biblia simplemente y enseñando a niños de la escuela de mi hijo. Y siempre le digo, a lo menos que iban a mis hijos, ¿sabes? Porque yo no soy obligada. Mira, te he puesto en este día sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Dios te ha puesto para que tú digas lo que tienes que decir de parte de Él. Amén. Amén. Dios lo único que quiere es que tú seas obediente. Así es. Que tú hables sin tapujos, respetando a los demás. ¿Sabes? Porque podemos hablar respetando a los demás. Para arrancar, para destruir, para desreilar las obras de quién? Del maligno. Hermano, porque duele mucho cómo está nuestra nación, cómo está nuestro país. Y las personas, no podemos seguir sentados. Tenemos que salir. Yo me reí ayer con uno que se mojó como loco. Y le dimos la sombrilla. Fuimos a visitar, para que sepan. Fuimos a visitar unas casas. Y nosotras, las más viejitas, predicábamos, pero estábamos predicando, del carro con el altobarlante. Y los más jóvenes se fueron a pie. Los más jóvenes. Los más jóvenes, entre comillas. Miren, amados. Y el hermano estuvo como 45 minutos en una casa. Guau. Guau. Y después vino un señor debajo del aguacerito. Y yo, no los invito a entrar, parece. Y se quedó afuera. Y el agua cayendo. Y yo, con una pena. Llévales la sombrilla. Y no querían la sombrilla. Y los chorros de agua. Y yo, pero está bueno que les pase. Porque yo te solo pase. Amén. Porque tenemos que vivir conforme a como Dios quiere que sea. Hermano, todo el tiempo no podemos estar sentados en sillas, con aire acondicionado. Porque ahora mismo, muchos países, sus congregaciones no se pueden ni congregar. Porque la situación de su país es más mala que la de este país. No podemos ser más cristianos costumbristas. Porque Dios quiere que plantemos, que llevemos, que arranquemos a la gente que está viviendo mal, para que la plantemos en el Señor. En la finca que es segura. ¿Entienden? Y este profeta sufrió mucho. Sufrió mucho. Porque le tocaba, igual que nosotros, ir en la misión a hablarle a su pueblo. Y muchas veces, a nosotros nos han dicho embustero. A nosotros nos han, mire, ¿qué no nos han dicho? Nos han despreciado. Nos han amenazado. ¿Entienden? Pero nosotros, ahí. A veces los vecinos están contentos y otros no. Pero cuando el vecino se enferma, aunque esté contento o no, tú así le sirves. Porque a eso Dios te llamó. ¿Sabes? Al que esté en angustia. Al que esté en escasez. Mira, aquí tiene los alimentos. A servir. Tú eres un servidor público autorizado por el reino de los cielos. ¿Sabes? Aleluya. Gracias. Autorizado por el reino de los reyes. Por el señor de señores. Gracias. Aunque a veces seas apedreado. ¿Sabes? ¿Sabes? Jeremia también vivía en tiempos difíciles. Donde su pueblo estaba cautivo. Nuestro pueblo está cautivo por tanta maldad, por tanta perversión que hay. Pero es un pueblo lindo. Es un pueblo maravilloso. Amén. Un pueblo que yo admiro. Y un pueblo que yo le oro a Dios por él. Amén. Porque tenemos que orar por nuestra nación. Tenemos que orar por nuestro gobernante. Aunque nos te agrade. Porque Dios nos mandó a eso. Tienes que orar por el presidente de los Estados Unidos, aunque tú no lo entiendas. Por el coreano, aunque tú no lo entiendas. Y por el de la India, aunque a veces también nos quemen a nuestros hermanos allí. Aunque tú no lo entiendas. Porque yo siempre canto esa canción. Porque en esta vida hay cosas que pasan. Que yo no las entiendo. En tu familia quizás están sucediendo muchas cosas. Que tú no las entiendes. Ni yo tampoco. Porque en la mía también pasa. Ah, no. Porque yo no soy la nena linda. Yo soy hermosa para Dios, pero no soy la bonita. Como la gente dice por ahí. Porque hay cosas difíciles en nuestra familia. Cosas que no entendemos. Que nos duelen. Pero Él está. Eres el que sana todas nuestras dolencias. Eres el que nos rejuvenece. Eres el que nos da fuerza como el águila. Eres el que nos metes debajo de Él. Y nosotros lo único que sacamos es la cabecita para poder respirar. Porque es nuestra cobija. Amén. Wow. Y qué mucho sufrió ese profeta en tiempos difíciles. Y él tenía una peculiaridad, que tenía una sensibilidad, él tenía una sensibilidad que le causaba dolor ver la situación que estaba sufriendo su pueblo. Hermano, y que mucho duele cuando tú ves a tu pueblo sufriendo. Yo no sé tú, pero a mí me sucede. Y no solamente a mi pueblo, sino a otras naciones donde hay otra gente. Que mucho dolor a mí me causa cada vez que yo veo en la televisión, que le tiran unas bombas. Yo le digo atómicas, ahora no son atómicas, ahora son nucleares que le dicen. Y cuando aquellos niños los sacan, todos quemados. Y si tu corazón no le da dolor, ve delante de Dios y pídele a Dios, Señor, ¿qué pasa con mi corazón? Porque la palabra nos dice que tú tienes que dolerte con los que se duelen, con el que esté en la calle. Que aunque tú no entiendas al político que está de turno, ora por él, más te vale. Porque la palabra dice, tienes que orar por Israel, porque Dios nos manda a orar por él también, ¿sabes? Ora por él. Su mensaje fue rechazado, fue preso también. A través de la Biblia podemos ver distintos líderes que Dios escogió que han ido presos también. Que han sido apedreados. Ahí te lo metí en una cisterna por allá abajo también. Estaba triste, llorando. Pero aunque lloraba, clamaba. Amén. Y decía lo que tenía que decir. Porque después que sea de parte de Dios, tú dices lo que tienes que decir, aunque tengas consecuencias. Porque si no lo dices, las consecuencias van a ser peores. El hombre sufrió, el hombre lloró, el hombre escribió. Les rompieron, miren, yo tengo aquí escrito todo, miren. Jeremías, libro del antiguo testamento. Fue el profeta que le dictó a Baruch, que era su secretario. Todos los escritos que él iba a hacer. ¿Sabes qué? Los primeros se los rompieron. Porque no le gustaba al rey, lo bonito que estaba escrito allí. Pero como Dios no se queda con nada de nadie, se volvió y se escribió. Porque Dios es Dios. Amén, aleluya. ¿Sabes? Ese rey, joaxina, era terrible. Este, su mensaje no era agradable. Y eso, que el mensaje de nosotros es agradable. Que el día que nos pongamos un poco más fuertes, menos nos van a querer. Nos van a dejar debajo de los aguaceros. Aunque sea preguntando. ¿Sabes? Hermano, servir a Cristo vale la pena. Soy. Vale la pena. A pesar de todas las cosas. Dios hace una invitación. Dios le hace una invitación maravillosa. ¿Sabes? ¿Sabes? Al profeta. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo se dice? Clama a mí y yo te responderé. Le va a responder solamente. Le dice también que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano. Esta viejita que está aquí. La que le decían la bruta. Bendito Dios. Por ignorancia. ¿Sabes? Porque la misma persona bendita en su vida fue rechazada. Fue huérfana. Fue abandonada prácticamente. La tuvieron que criar otras personas. Tenía un carácter fuerte como la hija también. Y en su coraje. Decía. ¡Eso es una fruta! Y hay palabras. Que te marcan. Aunque ella era una mujer muy inteligente. Y en la matemática. Se la juego a cualquiera. Y nos decían así. Y aquella palabra. Era aquí. Tenemos que tener cuidado. En no marcar a nuestros hijos. Y no era que ella era mala. Porque nos defendía como. Ay Dios mío. Como leona. El que se metiera con los hijos de esa señora. Ella. Era una leona. El otro era más. Mancito. Pero ella era una leona. Pero las palabras que la marcaron a ella. Ella sin querer. Lo hizo también. Porque eso sigue. De generaciones en generaciones. Y para eso. Dios está aquí. Para ayudarnos a nosotros. A tener una calidad de vida. Mejor. Que la que nosotros tuvimos. En tiempo. Pasado. Y Dios. Le hizo esta invitación. A Jeremia. Mira. Una invitación sencilla. Clama a mí. Yo te responderé. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré. Eres el maestro. Eres el maestro. Cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces. Aleluya. Aleluya. Aunque yo me iba detrás de los hermanos pentecostales. Que están en el reino de los cielos. Aquellos de aquel tiempo. Dios me estaba enseñando. Cosas grandes y ocultas. Que yo no conocía. Con lo mismo que te marcan para mal. Con lo mismo te marcan para bien. Aleluya. Señor. Dios. ¿Entiendes? Y aunque tú no lo entiendes. Dios va a ir destapando. Lo que Él quiere que tú entiendas. Porque hay cosas que Dios te revela a ti. Y hay cosas que no te las revela. ¿Ok? Y yo fui aprendiendo. Y aprendiendo. Con todos mis problemas también. Porque esto no quiere decir. Que Jeremías. El chico no tuvo problemas. El chico tuvo problemas. Y grande. Problemas y grandes. Y aquellos sitios donde metían a los profetas. Y aquellas cárceles. Aquello no era como el presidio. Yo no sé. Yo creo que eso no existe. ¿Verdad? Como. Bueno. La cárcel de Bayamón. Creo que eso. Yo de eso no sé mucho. La cárcel de Bayamón. Que te da un desayuno. Que te da un almuercito malo. Pero. ¿Sabes? Se puede bregar. Que tú te quejas. Si las comidas están malos. Se lo dices a tus familiares. Mire. Si se lo decían a los familiares. Y se quejaban allí. Los mataban también. Aquí no es así. Hay que darle gracias a Dios. Y yo saludo. A todos los confinados. Y los bendigo. En el nombre de Jesucristo. Los invito. Y le hago la invitación. Dios te hace una invitación. Que vengas a Él. Así es. ¿Sabes? Que clames a Él. Cada oración comienza con una invitación de Dios. No con nuestra condición afligida. Simplemente Él dice. Como tú estás. Si estás afligido. Triste. Lo que te pase. Clama a mí. Yo te invito. Amén. Exacto. Tú no invitaste a Dios para convertirte. No. Él estuvo detrás de ti. Así es. Dios estuvo detrás de mí. Desde mi niñez. Y hubo tiempo. Pues como yo no tenía ese conocimiento. Todavía. Ese velo no se había destapado en mi vida. Yo pues. Yo sabía que ahí había algo bueno. Y que me gustaba. Y me gustaba la música. Porque a mí me encanta la música. Y la bombilla plena. ¿Sabes? Y me gustaba. Y la guitarrita. Los panchos. Y qué sé yo ni qué. Pero había palabras. Había palabras. Y la palabra es palabra. Hasta que vinieron unos que le decían. Títeres. Aquellos Jeremías de aquel tiempo. Porque tenían el pelo largo. Eran discriminados. Cuando comenzaron a hablar de la verdad de Cristo. Fueron hasta perseguidos. Y a veces por los mismos de adentro. Cosas. Que ojo no vio ni oído yo. Son las que Dios tiene. Para cada uno de nosotros. Amén. Hasta que Dios hizo el milagro de vida. En mí. Porque eso es volver. A nacer. Eso es. ¿Sabes? Hasta que Dios volvió. A ser milagro de vida. Porque Dios respiraba. Yo había hecho. Y yo había deshecho. Pero Dios estaba ahí. Clama a mí. ¿Sabes? Qué invitación. Imagínense. A Jeremías. A Jeremías. Con tanta dificultad. Y Dios le dijo. Papá. Yo quiero. Que tú clames. Que tú. Clames a mí. ¿Qué sabe por qué? Porque sin Dios. Nada. Podemos. Hacer. Aunque el varón estaba claro. Pero Dios sabe que a veces nuestra memoria. Es corta. ¿Sabes? Feliz. Los otros. Antien. Estaba diciendo. Yo cometí un error. Nadie se dio cuenta. Y nadie se acordaba. Una vez yo estaba en la iglesia Mission Board. Que saludó al hermano Sintrón. Y yo sea de paso. Sintrón dijo un disparate a propósito. Un disparate. Y yo dije. ¿Qué es esto? Yo estaba así. Dije. ¿Qué rayos? Y yo dije. ¿Qué tío este hombre aquí? Nadie se dio cuenta. Pero yo no era de su congregación. Y yo estaba allí sentí. Y yo decía. Pero. Como que esto no concuerda. Y después lo aclaró. En la misma predicación. Y dijo. Ahora es que vamos a predicar. Y este varón. Dios le hace su invitación. Hay muchas invitaciones. Para orar en la Biblia. Dios te dice a ti. Pedid y se os dará. Fíjate que sencillez. Dios es un Dios de la sencillez. Dios es un Dios que nos habla. Mira. Para que nosotros entendamos. Dios conoce tu necesidad inmediata. Y quiere suplir esa necesidad inmediata en tu vida. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y está la voluntad de Dios envuelta en esto. Pero tienes que pedir bien. ¿Sabes? Tienes que pedir bien. Pedís y no recibes. Porque tienes que pedir. ¿Cómo? Bien. Bien. Y ser atrevido en los tiempos de necesidad. Pedir en tiempos de necesidad. Ser atrevido. En esos tiempos que es bien necesario. Tú mira Dios. Esto está aquí. Esto está aquí Señor. Mira Dios. Necesito esto. Mira Dios. Mira el hermano. Nosotros estábamos orando por una hermana aquí. Que tuvo un revuelo en una cadera. Y la hermana estaba allá. Y nosotros acá clamando. Mira la isentasta. Alborotosa como ella sola. Cuando se ríe. Pero está ahí. Está ahí. Tremenda mujer. Tremenda compositora. Pero está ahí. Y hay una promesa. En esa oración. Y yo te responderé. Dios responde. Amén hermano. Yo recuerdo. Que mi sobrina. Que es la hermana de Marta. Y ella está de testigo. Ella le dio. Una leucemia. Y un día le dio. Como nosotros aquí decimos. Unos mareos. Aquí nosotros decimos. Le dio un patatú. Y se llegó. Cuando empezó el hospital de Aria. Verdad casi. Se llevó al hospital de Aria. Y le preguntaron. ¿Alguien en su casa? ¿Ha muerto de leucemia? Una niña. Nosotros dijimos. Dijo su papá. Y el doctor dijo. Me da la impresión. De que la niña tiene esto. Está joven. Pues se nos cayó. Se nos cayó. Como dicen por ahí. El cielo encima. Pero Dios es grande. Amén. Y mi sobrina se puso grave, 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 grave. Mi sobrina la sangre le salía por todos sitios. Mi sobrina este, el doctor mandó a que le compraran la caja. Todo. Porque los médicos seguidas. ¿Verdad? Ahora matan la gente. Y yo le dije a mi hermana. Para, para, para esto. Si Dios se la ha de llevar. Se hacen los arreglos. Pero mientras tanto. Vamos a orar. Y vinieron unas hermanas. Mi tía. De allá del campo. Yo me acuerdo. Con otra hermana. Que las dos días partieron con el Señor. En la catacumba uno. Estaban orando. A las once y media. Mi sobrina despertó. De la gravedad. La sangre cesó. Y de aquella gravedad. Hacen como, ¿cuántos años? Está como treinta y cinco. ¿Verdad? Hacen treinta y cinco años. Y todavía está dando candela. Y no se ha convertido. Porque da candela. Y rinde como ella sola. Pero Dios tiene propósito. Así es. Porque no importa la edad. ¿Sabe qué? Que el viejito de casa. Que también le gustaba darse su palito. Pero muy serio, ¿ves? El viejito de casa. Que murió de más de cien años. Un día está escuchando. El culto de Torres Ortega. Y ese día, mi papá ha dado un brinco y se convirtió al Señor. Y fue a los noventa y seis años. Dios tiene propósitos contigo. Amén. Amén. Si has estado en la prisión, Dios tiene propósito contigo. Dios es un Dios que perdona. Pablo perseguía a los cristianos. Y ha sido uno de los más grandes hombres después de Cristo, de Dios, que se menciona en la Biblia. En el Nuevo Testamento. Dios es un Dios perdonador. Aunque a veces yo no entiendo las cosas porque lo hace. Yo no entiendo el amor de Dios. Pero sí sé que Él me ama. Aleluya. Que Dios te ama. Amén. La oración, que dicho sea de paso, la hermana mencionó, ¿cierto? De los versículos que yo mencioné aquí. No es tú coger un molino y hacerle, Dios, 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 Dios. Y será el que se humilla, será qué? Ensalzado. Ensalzado, en antecido. Dios es el que pone nuestra cabeza en almeno. De modo que te rejuvenezcas. Por eso cuando a mí me dicen, ¿cómo tú estás? Aunque me duelen talos huesos como hoy. Yo le digo, yo estoy bien buena. Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hermano, ustedes están bien buenos todos. Unos más viejitos, otros más jóvenes, pero estamos buenos. Porque somos hijos de Dios. Aleluya. Somos hijos de Dios. Y cuando tú vas delante de Dios, eres un sacerdote de Dios. Porque estás delante de la presencia del Dios Altísimo. Así es. No es como inclinarse a un ídolo. Porque los ídolos no oyen. Yo les rezaba a San Siria, a San Cuchundeanco, a quien fuera. Pero en mi dolor, en mi quebranto, Dios dijo, aquí yo estoy. Hermano, porque Dios es el que nos enamora. Así es. Mira que yo me enamoré en la vida. Y tú quieras mirarme. Yo te voy a abrazar. Te voy a coger en mis brazos. Te voy a tongonear. Porque yo soy el novio perfecto. ¿Sabes? Y pasaron 29 años. Y el amado, ahí. Porque mira que se enamoró de mí. Ese señor se enamoró de mí. Y siguió ahí. Siguió en persistencia. Él no se dio por vencido. Porque Dios no se da por vencido. Dios te sigue ahí. Y buscándome. Y me buscaba acá. Y me daba un gustito acá. Pero un día me dijo, no te apuré. Que ahora te voy a dar un gustito bueno. Ahora. Y ahí fue cuando yo caí. Que nadie me aseguraba que yo iba a estar bien. Que la gente pegó a mirarme. Esa se muere. Esa esto, lo otro. Él me dijo, aquí yo estoy. Yo soy tu novio. Yo voy a levantar tu cabeza. Yo voy. Yo estaba tan marchita. Yo voy a poner otra vitamina a ti. A tu vida. Para que tú florezcas. Hermano, y así fue. Ese novio amado me conquistó. Y yo te digo esta mañana. Enamórate de Dios. Enamórate de Cristo. Deja que el poder del Espíritu inunde por dentro tu vida. Que haga cambios. Porque cuando tú vienes al Señor es una vida de cambios. Es un proceso diferente. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene para ti. Y para mí. ¿Sabes? Son cosas ocultas. Cosas que Él nos va a enseñar. Cosas que Él nos va a responder. Cosas que Él nos va a guiar a través de su Espíritu. Por aquí no es. Es por aquí. Porque Él conoce lo que nos conviene. Y a veces nosotros de cabezones. Queremos hacer lo que nos da la gana. Y perdón el que me esté escuchando. Pero es una realidad. Mira. Háblale. Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nos conviene? Dios tiene respuestas. Para nuestras oraciones. Abraham tuvo un hijo en su veje. Supuestamente no era funcionar por los añitos que tenía. ¿Verdad? La oración de Elías por la lluvia. ¿Sabes qué salga? Pues tú ores y la lluvia salga y consuma a todos los demás. Eso es un milagro. La oración de David por sus temores. Busqué a Jehová y el mío yo y de todos mis temores. Me libró. Busqué a Jehová. Salomón por sabiduría. Ha sido después de Dios el hombre más sabio. La oración de Javes. Que expandiera su territorio. ¿Cuántos aquí oran así? Para que Dios expanda nuestro territorio. Para que la gente se convierta. Eso fue lo que él quería. Él ahí no le pidió dinero. Él ahí no pidió Mercedes Benz. Y yo no te digo que es malo tú pedir. Señor, necesito un carrito. Yo no te digo que es malo. Pero él tenía su pueblo. Ustedes perdonen hermano. Yo soy bien nacionalista en eso. Por su pueblo. Amor por su pueblo. Porque antes el amor mío por el pueblo no era como ahora. El amor mío por mi pueblo ahora es amor de que la gente se convierta al Señor. Que cambie su vana manera de vivir. ¿Sabes? A ver. Y no solamente por mi país. Sino por los otros países también. Porque da mucho dolor ver a nuestros niños. Ustedes saben lo que es que a mi casa va el bisnieto. Se mete al cuarto y habla y habla y habla y habla. Y ya nadie comparte. Y yo entiendo que está enamoradito y eso. O sea, yo lo entiendo. Los niños. Taqui, taqui. Desde el coche. Están testeando. Yo digo testeando. Ya no hay esa unión familiar. Uno está. ¿Te invita a comer a alguien? Ajá. Hermano. Hermano. Mire, yo vi un señor que chocó a pie. Texteando. Bendito Dios. Con un poste. A pie. Porque no había el poste. Bendito Dios. Mire, y así nosotros se pone el pueblo hacia Dios. Que no ven. Porque su mente está ya turbada. Y yo te hago una invitación. Mira a Dios. Porque cosas grandes Él tiene. El poder de la oración son cosas grandes y ocultas. Cosas mayores a todo lo que pedimos o entendemos. La oración mueve montañas. No hay límite para nuestra petición. Amén. Miren. La oración de fe. Creyendo. Tenemos que aprender que todas las cosas son posibles para Dios. Tenemos que aceptar la invitación que Dios nos hace. Oremos por nuestros hogares. Oremos por nuestras congregaciones. Oremos por nuestra nación. Oremos por nuestras necesidades familiares. Y tú vas a ver las respuestas de Dios. Cuando tú dices, wow. Una doña pura. Que en paz descansa. La familia de Nando. Que en paz descansa. Aquella gente que fueron allí por fe. Y toda aquella gente comenzaron a convertirse. Y quizás ellos no vieron. Pero su petición se hizo realidad. Aunque quizás eran discriminados. Quizás tú eres discriminado. Hasta en tu propia familia. Es si ahora, desde que es evangélico, no hace nada más que hablar de Cristo. Pues que te voy a hablar del bochinche diario. Te hablo de Cristo. Para bien de tu alma y la mía. ¿Sabes? Y vamos a tener problemas. Jesús nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero hay algo clave. Pero confiad. Porque yo he vencido. Y en él somos más que qué? Que vencedores. Porque eres el que nos va a dar la corona de qué? De la vida. En él está nuestra esperanza. Nuestra confianza. Y yo le exhorto a cada persona que nos esté escuchando a través de los medios. Que busquen de Cristo. Porque Jesucristo los ama. Porque eres el único camino. Yo caminé por muchos caminos. Yo hice lo que me dio la gana. Pero yo cuando yo conocí a Cristo. Me dio la loquera mejor del mundo. Porque prediqué y prediqué y prediqué y prediqué. Y él fue enseñando. Enseñando. Nena, te equivocaste. Esto no es así. Pero es así. Y todavía me equivoco porque soy humana. Y todavía me dan coraje. Me dan coraje. Yo no lo niego. Porque voy a ser hipócrita. Pero el Espíritu me dice. Quieta. Porque yo soy el que hago. Y si te hacen daño. A mí es la venganza. Yo pago. Si a ti alguien te ha hecho daño. Daño. Acuérdate. No te vengues. Deja que Dios se venga. Así es. Porque de él es la venganza. Así es. Dice el Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias.